Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la biciqueta que buscas Somos distribuidores de las principales marcas del mercado Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo Y para que vayas bien equipado tenemos todo lo necesario para ello Equipaciones, cascos, guantes También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta Piñero Bike, Mérida, estamos en calle Severo Ochoa, teléfono 924-690456 Piñero Bike, la calidad nos diferencia Nos acompaña el ganador Juanjo Paredes Pozo Que es de aquí de Almendralejo Bueno, trabaja aquí en Almendralejo y eres de Torremejía Ahora después, si queréis hacerle algunas preguntas con respecto al cartel Bueno, pues el jurado este año ha tomado la decisión entre 18 carteles De que sea este el cartel ganador Ha sido prácticamente o casi unánime La mayor parte del jurado ha elegido este cartel Y bueno, yo creo que estando él aquí presente Pues quién mejor para que os explique cómo es el cartel Porque se le ocurrió y un poco su trayectoria El cartel me ha basado más o menos en un monumento principal de aquí del pueblo Que es la parroquia Y después también he querido reflejar lo que es las fiestas taurinas Y un poco lo que es la cultura nuestra Que es la uva, lo que es la cultura de la uva y el tema del vino y eso Y nada, la técnica es un poco del colar Que es con un fondo blanco bastante limpio Y nada y poco más, algunos detalles ahí de recortes y tal Y con una tipografía bastante nueva Pues más o menos un día Son varios ya los que me he presentado Como el cartel de carnaval de Badajoz Fiestas taurinas de Bilbao Y algunos más por ahí Así importante Badajoz y Bilbao Sí, me dedico a diseño gráfico Soy de aquí de una empresa de creativa Y nada, me presento a muchos concursos y eso Y también me dedico a la pintura plástica No, hice bastantes bocetos Porque yo lo que suelo trabajar antes de meterme en el ordenador Hacer recortes con cartulinas y tal Hacer lo que es la estructura del cartel Y después ya empecé a buscar fotos Empecé a mover cosillas por aquí Quita, pone Vamos, que le doy bastantes vueltas Hasta que encuentro ahí El boceto final Me gusta mucho porque es bastante contemporáneo Que no es lo típico de fondo y mucho difuminado y tal Y es muy limpio En los colores y tal No, no, yo siempre me presento Sobre todo aquí en Extremadura Cuando hay los carteles grandes Sí me presento En las fiestas grandes y eso sí Que no tiene nada que ver con el trabajo mío Yo lo hago aparte Sabe, igual que la pintura Y de ahí me viene Lo de los carteles y tal Yo siempre voy buscando Cosas más Más modernas Siempre me suelo fijar en el cartel que ha ganado el año antes Intentando que no sea parecido Y que no sean los colores y tal Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina Café, tapas bar, mi arma Pruebe nuestros riquísimos desayunos Tenemos una amplia variedad de tapas Y las mejores raciones Carnes, pescados Contamos además con pantalla de grandes dimensiones Y zona para eventos Café, tapas bar, mi arma Nuestros clientes son la mejor imagen Estamos en una de las zonas más tranquilas De la capital de Tierra de Barros Café, tapas bar, mi arma En calle San Blas Junto al colegio Antonio Machado Meantando It's all over Junto al colegio Antonio Machado De la capital de Tierra de Barros Meantando Meantando Ayuda Gracias.